Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no es tan más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta lo de hoy Donde se junta Te da y te quita por nada Y te quita por nada Mires donde mires Ella está ahí Es una fiesta lo de hoy Donde se junta La hinchada La hinchada Arde la ciudad Lleva en tu mirada Lleva en tu mirada gris La que te festeja y la que te festeja y la que te festeja y vuelve a reír La que te festeja y la que te festeja y la que te festeja tú Gracias.